Leo, producciones Leo, producciones Y hasta Martina Vecinos con Guayo Bamba Vecinos con Guayo Bamba Rodeados de mucho artista Rodeados de mucho artista Todos son de buena fama Todos son de buena fama De esta linda limeñita De esta linda limeñita Creo que me enamoré Creo que me enamoré Yo quisiera conquistarla Yo quisiera conquistarla Primero lo pensaré Primero lo pensaré Por Panquita Vamos, en el hecho bueno Goza con toda la familia Así, así Yo quisiera transformarte Yo quisiera transformarte Medallita de mi pecho Medallita de mi pecho Y así poder olvidarte Y así poder olvidarte De los males que me has hecho De los males que me has hecho Por así, pauca, marquina Yo de ti me enamoré Aunque tus padres no quieran Lejos yo te llevaré Por así, pauca, marquina Yo de ti me enamoré Aunque tus padres no quieran Lejos yo te llevaré Por así, pauca, marquina Yo de ti me enamoré Aunque tus padres no quieran Lejos yo te llevaré Por así, pauca, marquina Yo de ti me enamoré Aunque tus padres no quieran Lejos yo te llevaré Vamos, Evita Bautista Antonio Avento Eso sí